muy buenos días tienen todos ustedes amigos gracias gracias por estarnos acompañando es viernes viernes de fin de semana no me resta más que sea lo mejor a todos ustedes viernes 28 de junio pero lo mejor es quincena es quincena eso es lo más importante y a quien no le va a ir tan bien con su quincena pues es este tipejo esta lacra de la sociedad estos inmundos y no sé cómo cómo viven aquí esta persona que está de hecho azul tenis negros con franjas blancas y una playera negra con franjas moradas esta persona bajo los influjos de alguna sustancia prohibida se le ocurre ingresar a un negocio que se monta ya el de amarillo con naranja son tortas no es que no fue considerado al negocio el itacate me parece que sí o no sé si te voy a seguir haciendo el itacate pero bueno ahí ahí está el negocio porque le quitaron el letrero eso que me llamó la atención antes se llamaba el itacate no sé cómo se llama bueno esta persona llega e ingresa a ese negocio o ese bien inmueble y pues no me creo que el gusto del muchacho se quiere meter en la persona que se encuentra también detenida es de pantalón gris con camisa tinta y una cachucha y de verde esta persona pues resulta y acontece que le salte de mi negocio salte de aquí no no me salgo no no me salgo y entre no me salgo y si me salgo bueno pues lo tuvo que sacar acomodándole las ideas era lógico estás cuidándote porque la Constitución de la Constitución tienes que defender de eso con un santo guamazo que entre los acá había un regalazo hasta la calle está corrioso de aquel de tinto pues llega la policía marcan la policía llegan ya este vienen siendo los minces es el grupo motorizado así como los lobos grises que son los motorizados de alivamiento y paramédicos porque lo han tratado como una persona arrollada algo así por el estilo pues llega todo mundo pues resulta y acontece que no sino que esta persona defendiendo su propiedad su bien inmueble pues le pone un guamazo que lo tumba hasta afuera sí y por resulta que ya lo detuvieron también están asegurado también la persona por haberlo golpeado al otro no sé ahí sí no puedo decir estamos en espera si va a ser puesto también la institución de la gente del Ministerio Público aquí hay un problema y hay un problema en el cañón no sé si sean los policías no sé si sean los ministerios públicos no lo sé no lo sé pero se los voy a señalar no saben diferenciar entre una riña y una legítima defensa defensa la legítima defensa es el uso de la fuerza para repeler una agresión si más no el excederse no es lo mismo que hizo esa persona un golpe a haberlo agarrado todavía golpes afuera eso es algo distinto ahí sí ahí sí es riña pero pues no es un solo golpe sí lo tumba sí cierto cae hacia atrás se golpea la cabeza pero él no era la intención la intención era repeler a este sujeto que ingresó a su bien inmueble la ley que te dice el derecho civil que te dice es tu propiedad eres la persona que eh tiene la posesión te habla de la posesión ah es que están arreglando el negocio bueno la posesión sí estamos hablando de la posesión él está en posesión nadie por ningún motivo razón o circunstancia puede llegar a ingresar a tu domicilio la constitución te habla de que tienes derecho a tener armas en tu domicilio tienes derecho a defender a tu familia la integridad de toda tu familia y a ti pero sí no abuses tampoco bueno ok te dice la ley que la legítima defensa es el uso únicamente y exclusivo para neutralizar a la persona si ok es lo que hizo lo neutralizó de un santo madrazo y si cierto salió del madrazo salió volando ahí por la cuchara cayó ahí en el piso se pegó de cabeza hasta ahí estamos bien él no dio otra agresión no vino hasta afuera a agredirlo pero por el solo hecho de haberlo golpeado me confunde la riña si con la legítima defensa y es una bronca que siempre hemos tenido y es un pleito que tenemos porque si viene una persona y te agrede y te defiendes ah te van a detener porque te van a llevar por riña así como lo escuchas si por riña te van a llevar oye pero pero yo no soy el agresor yo esta persona ni la conozco llegue me agrede me empieza a golpear y lo que hago es defenderme si ajá no pero te peleases o sea que debes de dejar que te golpee hasta que te mate si para no incurrir en la riña pasándose por el arco del triunfo lógico la legítima defensa entonces de que sirve la legítima defensa porque la estipulan mejor que diga la ley que si una persona viene y te agrede debes de dejar golpear todo lo que te haga te viole, te mate, lo que te haga debes de dejarte porque si no vas a incurrir en la riña ahora que es la riña la riña es el pleito entre dos personas dos personas que empezaron a probablemente alegar probablemente no sé tener ya un pleito pero los dos tienen el ánimo el ánimo de agredirse en este caso el ánimo no fue agredirlo el ánimo fue salvaguardar su integridad salvaguardar su bien inmueble salvaguardar la posesión al momento que una persona o un sujeto extraño entró a él o sea que también tenemos de dejar que entren las personas extrañas a las casas es lo que yo no he entendido y nadie me ha podido explicar por qué me confunden la riña con la legítima defensa y no los podemos hacer entender no sé si regresarlos a la primaria para que estudien primaria, secundaria, prepa y la escuela de derecho o cambiar la ley decirle a los diputados diputados eliminan la legítima defensa y a partir de hoy si una persona se mete a tu casa llega o te agrede lo que haga te debes de dejar golpear matar, violar lo que sea ese es el problema que yo tengo es lo que estoy diciendo tan es así que esta persona que está detenida está esposado esta persona se encontraba dentro de este bien inmueble esta persona se encontraba dentro de este bien inmueble es su posesión no sé si sea propietario pero está en posesión estaba dentro no me interesa si es rendado si es comprado no pero está en posesión que es el derecho civil sale el otro sujeto llega y se mete aquí adentro se mete aquí adentro le dice salte no, no me voy a salir salte por favor no me voy a salir ok y un madrazo le pega sale por esta puerta y cae aquí ¿saben cuál es la solución que decían que dicen los policías que debió que debió encerrarlo debió haber marcado al 911 ¿sí? y para que lo tuviera la policía ok está chingona su teoría está chingona la teoría pero una este joven no es policía dos este joven no tiene la experiencia de un policía yo como sé el otro sujeto no viene armado yo como sé que el sujeto no viene con más personas yo como sé que no trae algún objeto que me pueda agredir o me pueda matar fíjate yo he encerrado con él pues está peor eso es lo que le están diciendo y esto es lo que yo siempre he peleado porque vean al sujeto tú ves a un tipo de este de este calango no sabes qué trae pues no lo vas a escuchar tú no quieres no eres policía no eres policía tú no tienes la experiencia si nosotros que vamos aquí diario no tenemos la experiencia como para detenciones y cosas de esas pues no no se queda aquí el zapatero tu zapato no puedes pensar sí que toda la gente va a pensar igual que tú o va a actuar igual que tú cuando tú eres policía tú sí eres policía tú sabes cómo actuar tú probablemente tienes la experiencia de saber si trae o no armas viendo a un sujeto pero él no ni yo tampoco pero la solución para ellos era lo debiste de ver encerrado debiste de ver marcado 9-11 y posteriormente nosotros lo detenemos ah mira qué chingón no pues si quieres también me bajo los pantalones para que me haga algo no 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 él actuó conforme a su instinto él actuó como una persona normal como usted y como yo actuaríamos si alguien ingresa a nuestro domicilio es que la legítima defensa la constitución se la pasan por el arco del triunfo la constitución la violan o sea no sirve de nada tener leyes no sirve de nada cuando vas a actuar de una manera arbitraria violentando tus derechos y tus garantías de qué te ganas ser una buena persona o sea que de ahora en adelante mis amigos la verdad te debes de dejar hacer todo págate madre tienes que dejar que hacer todo si llegan y se meten a tu casa no puedes hacerles nada porque si no también te van a detener a ti porque no actuaste como policía haberlo ver cerrado haber marcado al 9-11 para que no te conteste ya que aquí lleguen las patrullas y todo cuánto tiempo pasó y todo encerrado con un sujeto o dos no sabemos si viene armado no él no es policía yo tampoco escucho vamos a ver si trae armas o no yo no lo sé ¿por qué? ¿por qué? ahora vamos a hacer algo para evitar todo esto te vamos a capacitar como policía ya en adelante así como los del seguro quieren capacitar a los a los familiares para que atiendan a los enfermos así nosotros también te vamos a capacitar para que tú eres como policía para que para otras no la cagues ah qué chingón y la ley y la constitución y el código el código nacional por ciento es penal es el código penal se lo pasan por lo que voy a actuar conforme a mis intereses y a las ganas que Dios deja la legítima defensa no existe todo es todo es riña para ellos debes de actuar entonces por favor inscríbete inscríbete para capacitarte ya en adelante para que tengas pensamiento de policía cuando alguien te agreda cuando alguien se meta a tu domicilio dónde lo golpeó dentro del domicilio si el madraco se acosta afuera bien hecho yo he hecho lo mismo bien hecho y yo lo apoyo nadie puede invadir tu propiedad nadie puede trasverir tus derechos y sobre todo cuando ponen en peligro tu vida ¿por qué? porque no sabemos si andaba o no armado ¿sí? un sujeto que llegue y se mete a tu casa ¿qué vas a pensar? me va a matar me va a violar me va a golpear me va a robar no sabemos si en cambio la constitución te dice puedes tener armas en tu casa para tu legítima defensa la constitución lo dice pero aquí aquí no pasamos todo no no puedes agredirlo debes de dejar ¿sí? de agredir a la legítima defensa porque si no se convierte en piña se convierte en un abuso y debes de dejar que te hagan todo ¿usted qué opina? ¿ustedes qué opinan? mándame sus mensajes es de agredir a ver me voy a generar los mensajes dice marco antonio huerta depende de su actuar según tienen experiencia pero si hubiera sido una mujer nunca es la misma fuerza se pasa eso no tiene un dinero dice yesenia nada gracias por los comentarios hacemos muchos comentarios de agredir y si ahí está pues eso es una gran linaje ciertamente amigo así están las cosas uno inclusive también no puede actuar como se debe porque ya es abuso muy bien así es si lo encierran y al señor que lo secuestró si va a ser negado a la libertad si va a ser negado a la libertad le hubieran guajado a esta persona si lo encierran pero para quien tú quisieras para nosotros no dice otro comentario pero si lo hicieran lo pueden acusar de privación y sería peor que a veces están peor las leyes así es ahí está ahora resulta que defendemos más se defiende más a los rateros sí y dónde está el agresor ahí está a ver el agresor te refieres a la persona que estaba adentro del domicilio la persona que estaba en posesión de su homicidio es este de pinta este de cachucha verde que tenía el asegurador de la policía esto que está aquí este que lo tengo eso eso la persona que invadió su propiedad o más su posesión porque no se decía propietario es este que está acá este sujeto este sujeto y ahí se mete a la casa el otro le dice ay salte no no me salgo salte no me salgo salte no me salgo tratas y un más brazo te lo tratas con la cama que bueno taponchado y que bueno pero si hubiera sido una mujer y ahorita me acaban de abrir los ojos ustedes mismos pero si hubiera sido una mujer tú crees que la mujer va a querer encerrarse con un sujeto de esta calaña marcar al 9-11 y esperar a la tatuilla una mujer lo podrá hacer la ley no distingue si eres hombre o mujer la ley es abstracta si la tarta que significa es para hombres y mujeres para todo el mundo por eso se hace abstracto sale ahí está ya quitándole la esposa de lo que viene siendo la motopatrulla va a ser subido a la unidad de la policía estatal división caminos esa unidad que se encuentra ahí ahí lo llevan ya obtenido el sujeto que ingresó al domicilio ya está aumentando ahí las sustancias prohibidas que se le cañeron a ese sujeto a ese sujeto a ese lugar en cambio ahí está ya lo van a subir ahí está ya lo están subiendo a la tatuilla ahí está y ahora pues ya también la subida al otro porque lo van a poner a disposición por haber defendido su propiedad por haber defendido su integridad por haber defendido su honor al momento que un sujeto extraño entró a su domicilio por defender su propiedad ahí está ya porque me confunden la defensa con la riña con la agresión con todo vivan nuestras leyes vivan mi México lindo y aquí lo tenemos en pantalla ahí está lo van a subir y lo van a subir los a los dos a los de la patrulla es que van a viajar los dos contentitos no, sí lo que practican no, no ya se va a un policía en medio para que no se caliente ya se mató un policía en medio ahí está qué vale papá qué lindo qué lindo está todo esto eh qué vale se lo dije se lo dije va vamos a recapitular todo antes de despedirnos porque estamos a punto de despedirnos todos ánimo la persona de camisa tinta él estaba dentro de este domicilio al momento que estaba dentro de este domicilio el de Chor se mete sin permiso se mete a una propiedad privada una posesión que tenía la persona el masculino sí aquí se metió ah estaba arreglando la moto miren está arreglando la moto ese ve que estaba arreglando la moto perfectamente estaba arreglando la moto sí le dice salte no no me salgo salte no me salgo salte no me salgo salte no me salgo le pone un abrazo sale el sujeto volando por aquí me da risa porque sí pegan esta rampa déjese un poquito para atrás pegan esta rampa sale volando de adentro le pega sale la persona y queda tirado aquí bueno ahí estaba ofendiendo su propiedad pero resulta que se iba a negar detenido ahí está detenido por haber defendido su propiedad ¿por qué? porque me confunde la riña con la legítima defensa esos son los grandes problemas riña con legítima defensa detenido por defender su propiedad insólito el primer caso en México por defender su propiedad detenido wow wow y más wow increíble bueno los detenidos estamos en vivo estoy esto es es los años ¿no? con un aniversario ahora es Acacia ok es calle Acacia estoy a media cuadrita de la Jacarandas y Conte Club ahí va allá ahí va allá ahí va allá y ya lo llevan lo peor que le dejaron la casa abierta sí ¿eh? ah la mamá la señora ok sí yo me encuentro entre Conte Club y Avenida Jacarandas esta calle se llama Acacia estoy exactamente a un costado de la iglesia de San Juan para los católicos el 24 de junio siempre se cerrará de San Juan y aquí aquí siempre llueve es una tradición que llueva los 24 así efectivamente él por defender su propiedad está detenido y va y ya va ante la gente administrativo público de atención temprana a declarar por haberlo agredido por haber defendido su propiedad ¿por qué? porque debió haberlo encerrado debió haber marcado 9-11 esperar a la policía y posteriormente posteriormente entregarlo y la privación y la libertad y todo ahí está el contexto de todo lo que estoy diciendo para todas las personas que se conectaron mucho después así es que ni modo ni modo desafortunadamente pues así así la situación ¿dejaron abierto? sí dejaron abierto nomás que me parece por aquí están diciendo que la señora de ahí es la mamá del muchacho creo que van a venir a cerrar nomás que les da pena hacer una transmisión creo que en unos segundos más entonces ahorita vamos a ir a tocar a nosotros para que cierren y si no no, no puedo ni tocar no sé que me puse el de robo un despojo de inmuebles o algo así como estamos con esta información estas imágenes y este doloroso doloroso y muy doloroso justicia una justicia inepta una justicia que no sirve para nada y que cada quien actúa conforme cree que son las cosas yo me despido todos ustedes amigos